No, escúchame, vamos a ver, es que hay una incomprensión, primero de voluntad de los ciudadanos de comprender que deben corregir ellos en un edificio, mira, 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 eso es una casa, si, está bien, está bien, mira como está el frente de limpio, si, como carajo, van y lo tiran en el otro frente, no, que quiero que te digan la pregunta, como carajo, el camión no pasa, eso es, eso es, eso es, eso es, Bueno, háganlo así, desorganicemos a los que están desorganizados, es decir, yo diría que el que tenga la basura en esa condición, el camión no se la recoja, que se la traguen, pero porque la tienen en esa condición, porque ellos son unos desorganizados, no, porque no las recogen, es porque lo tienen, una cosa es que las recojan, otra cosa que se la traguen, mire, párate y vete, óyeme algo, a mí, tú te puedes ir, Ahora mismo, pero si me dicen, si ustedes están de acuerdo, que lo único es recoger, que la recoja, claro, es que el día, y tener eso siempre, ah no, ustedes no quieren organizar, ustedes no quieren organizar este juego, pero como tú dices, que es reposable, que la no recoleccione, es el ciudadano, Reconozco que hay una debilidad, pero ya, pero espérate, reconozco que no hay frecuencia, ahora, 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 ahí, hay una debilidad de la misma persona que somos los que ensuciamos, Francia, vamos a leer algunos whatsapps, entonces, ahí puedes replantear todo, mira, te voy a decir otra cosa, ahí llamó una persona, esos partidos es habladores, ninguno paga aquí basura, carajo, vamos a leer, vamos a leer otros whatsapps, muchachos, Tú pagabas su rayón, mira, a Huilda dice, ya lo dijo, vamos a ver, el 0246, dice, Dulce María, desde en Sánchez Libertad, quiero, ok, ya, puede, dice ya si se puede, si me puedo vacunar la segunda dosis aquí en San Francisco, Sí, claro que sí, Dulce María, usted puede vacunarse aquí, usted lleva su tarjetita, dice Marcos, muy bueno, dice el mínimo, Francia es empleado del ayuntamiento de Móvil Soluciones, Quiero organizar esto, ahora, como, ahora, como digo una cosa, digo la otra, hay personas que sacan las basuras después que pase el camión, sucede por donde yo vivo, el camión pasa el lunes y ellos sacan la basura el martes, Eso es una crítica correcta, porque él está planteando el problema y la solución, Lo que quiero es que no seamos torpes al plantear solamente el chisme, ahora, yo sé que hay debilidad, pero por mi experiencia de la recogida de basura en la ciudad, sé que hay un conato de irresponsables que van y la lanzan allá. Vamos a leer algunos, que ya viene el tiempo tuyo, y ahí pues, el 1489, dice, educación al pueblo y cultura, dice el 4495, buenos días, en la urbanización Carmen Añil Bono, antes de llegar a la sirena estamos también ahogados de basura, dos semanas que no pasan, la alcaldía que se apiade de nosotros, ya este último, este último, amado, dice, José Manuel Vergés, buenos días, en la calle 1 de Los Camilos, tienen 15 días sin pasar, Francis, ¿qué hacemos? Ese chiste lo agregué yo. Y Lorenzo de Vista al Valle, ya cierro, el problema es los ciudadanos que esperan que el camión pase para sacar la basura, dice él. Seguimos ahorita con las denuncias de la basura. Y abrame el micrófono, por favor. En este momento, pásame el mensaje, que yo lo digo. En este momento pasamos con nuestro compañero, Francis Rodríguez. Adelante. Bien, gracias Carolina, amable televidente, Yardyán. Lo abrieron, pregúntale si, dile que por favor que me abrime el micrófono. Permítame que él, yo me dé mi turno, le voy a ceder unos segundos. No, solamente para decir que me abran el micrófono, que no me lo cierren. Está abierto, lo estoy oyendo. Se está escuchando. Miren, yo dije que no, pero voy a tener que hablar de forma más pausada. Voy a ir desde tu programa. Porque cuando tratamos de superar a nuestro compañero que está diciéndonos que esto es un imposible, que por Dios, Francis, por Dios esto. Señores, esto es una responsabilidad de todos. Es muy bonito, usted está en su casa produciendo todo desecho y tirándolo afuera. Lo primero que usted debe pensar, carajo, es quien está dispuesto a ganarse unos pesitos para recoger la inundicia que nosotros producimos. Hay que tener un poquito de humanidad y reconocer al que está detrás en un camión de basura. La única oportunidad que tiene ese individuo para no percibir el mal olor, no solamente de la basura, sino de todo, es cuando quizás recorren un trayecto y él va detrás enganchado y la brisa, la brisa le da. Ahora, aquí solamente queremos que se nos resuelvan los problemas. Pero yo estoy seguro que yo viviendo en un residencial, que la basura llegue a esos niveles, yo me detengo en algún momento y hago la visita, la denuncia, como lo están haciendo, está correcta aquí, para que Móvil Soluciones, Siquio, ponga en marcha el trabajo que tiene que poner en lo que se llama ornato y limpieza, que yo no sé quién es de ornato y limpieza, anteriormente lo fue Julio Lizardo, que ahora está en INAPA. ¿Lo recuerdan? que es quien tiene que ver con los obreros. Ahora, de ahí a que entendamos que como ciudadanos no es solamente exigirle la obligación al ayuntamiento y yo reto a esas que están llamando, que me enseñen el último pago de recibo de basura, porque exigen y no pagan. No, pero, pero, espérate, Francia. Exigen y no pagan. Entonces, no, espérate, porque es que esto es un asunto de todo. Esto es un asunto de todo. Ahora, vamos a olvidarnos el pago. Vamos a seguir el festín de producir basura y que vengan a recogerla. Produce basura y que vengan a recogerla. Señores, piensen en el obrero, vuelvo y repito, coloquen la basura, organícenla, porque cuando ustedes se van y se acuestan en su apartamento, tú sabes que se produce si la gente y si los desaprensivos que hay vecinos de ustedes para no tenerla en su casa en espera van y se la tiran ahí cuando está todo el mundo desprevisto de esa tensión. Entonces, yo lo que pido es organicémonos que la recogida de basura sea organizada por parte nuestra para que el que lo va a recoger disponga de ella. Ahora, no estoy defendiendo lo indefendible. Si hay debilidad en la recogida por tres semanas que me han dicho ahí que son tres semanas, reprochamos a Móvil Solución y le hacemos el llamado de que resuelva eso en la Caperuza, en la urbanización Rivera del Jaya, en la Carmen Agnil y en la Opiantini que se han dado las denuncias. No estoy defendiendo, estoy pidiendo que nos organicemos, que ayudemos a recoger la basura de la mejor manera y presentemos nuestras mejores caras en el barrio porque es a nosotros mismos que nos está afectando. Es a nosotros mismos que nos está afectando la imagen del barrio, del edificio. Eso era o ese es mi punto de vista que es un acuerdo de todos. Móvil Soluciones, Ayuntamiento tiene la obligación de darle seguimiento a Móvil a través del Departamento de Ornato y Limpieza y otra cosa y otra cosa sí que yo ayúdate con los camiones propios del ayuntamiento para que haya la recolección de quienes están barriendo en las calles y pongan multa a lo que hacen desórdenes en la calle como escombros que pasan más de tres días ahí en las construcciones. de lo contrario la gestión se va a ir diluyendo va a pasar sin pena ni gloria y creo que si usted fracasa fracasa la ciudad y fracasa todos nuestros ideales y los esfuerzos que hacemos por tener una ciudad más limpia. Dejo hasta ahí el tema municipal y entro inmediatamente para finalizar mi turno. Ustedes han oído en el país críticas que le hemos hecho al comportamiento y gestión de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores a raíz de que Haití progresivamente un país que suponemos no tiene tantos recursos pero ya lleva kilómetros de un canal para desviar un río que nace en Sierra de Bauruco República Dominicana y que de palabras del geólogo Osiris de León este produce unos tres metros cúbicos por segundo algo así ese desvío que favorece en una parte Haití si se logra permitir lo que ya ellos han hecho adredes y atento a ello porque aquí de este lado no hay autoridad y tengo que lamentablemente decirlo cuando he sido un defensor y un reconocimiento a Luisa Binader de sus voluntades pero tiene un grupo de gente que fue ahí a cumplir un rol y nosotros se lo advertimos el que busca el programa y me gustaría que en fecha del decreto del ministro de relaciones exteriores yo critiqué y dije hice la aclaración no a la persona que significa el señor Álvarez no a él como profesional ni como individuo sino a los intereses que él mientras no fue funcionario del gobierno representaba para la República Dominicana que para mí es una amenaza porque él está más que comprometido con la política negativa de la fusión tuvo que salir ayer corriendo a dar unas palabras de que sea malinterpretado por parte de quienes criticamos que se permita desviar aguas de río hacia Haití que limitaría prácticamente a toda un litoral de más de 20.000 tareas de tierra que son productivas para alimentos nuestros y parte del propio Haití porque el comercio binacional es una realidad ahora organizarnos y establecer claro cuáles son los límites territoriales que por años reconocemos y que no está en discusión el control de República Dominicana sobre sus recursos hídricos en este caso el río que hoy pretende Haití sin más ni menos desviar eso es parte de la debilidad que veo en nuestro presidente y nuestro gobierno en sus relaciones internacionales teniendo individuos que están más apegados a llevar una vía de solución a los proyectos de los cuales ellos pertenecían antes de ser funcionarios y la están extrapolando a la política exterior dominicana que lamento que Luis Sabinader se haya dejado atrapar por un sector y la haya engrampado en varios puntos como es el instituto de migración como es migración como es relaciones exteriores embajada en España con Juan Bolívar que son todos de la misma camada ojo presidente ponga atención y defienda la soberanía como usted la defendió el día el día que se juramentó y dijo que era constitución primero luego las leyes y un comportamiento pulcro en la defensa de la soberanía nacional no lo permita presidente que se desvíe el río bien muchísimas gracias Francis Rodríguez inmediatamente vamos con whatsapp y iniciamos con el 4495 que dice buenos días bueno ya leímos dice ya al final y a Francis habemos personas que pagamos yo pago basura todos los años voy y realizo mi pago al departamento de desechos sólidos ella es la quien refiere que en la Nilbo no tienen dos semanas que no le recogen en la Nilbo no dice ya Juan Francisco dice buenos días señores a Francis cuando buenos días señores a Francis cuando ni ustedes se ponen de acuerdo que será poner un pueblo de acuerdo con la base cada quien tiene su criterio si nosotros tres no nos ponemos de acuerdo que será poner un es decir que me está diciendo para eso está la autoridad la autoridad para eso que son electos para poner el orden pero él está consciente de lo que yo estoy diciendo que es un asunto que eso no pasaba cuando Ale no pasaba cuando Ale hay que decirlo el 82 63 Francis manda esta foto dice lo pasaba dice y el malo lobo porque ella utilizó un término y los gusanos entran a la casa escribe Altagracia hay una llamada que se puede hacer con los gusanos ustedes no quieren atacar a quienes tiran esa basura porque eso no es una casa es un solo abadío y ustedes mismos son los que van y lo llevan allá bueno vamos a ver vamos a ver eso está bien que no la recojan buenos días pero no estoy hablando de eso Carolina es que tú no vas a tener no podemos oye va a tener que tener móvil soluciones como 10 para tú tener una base de desaprensivo antes no pasaba oye si pasaba buenos días si pasaba mira la foto que te mandé buen día buen día buen día dama buenos días Francis dígame tengo para decirte mira yo tengo dos jugos y tres sacos aquí en mi casa te lo voy a llevar para tu casa para que tú la acomodes y pasen por tu casa a recogerla y tú produce dos cubos y un saco de basura y tres sacos porque tienen tres semanas que no pasan y que lo voy a llevar para tu casa para que tú la acomodes eso yo estoy claro lo que pasa es que la foto que me han mandado no es de una casa de un residencial es de un residencial donde hay 80 mil gente y no se organizan ellos si usted la tiene en un en un zafacón frente a su casa móvil soluciones tiene que recogerla ahora las fotos que me han mandado busca esa foto vamos a seguir para seguir leyendo las de pero espérate estoy de acuerdo con Yerjan bueno sigan ustedes con su con su apretada agenda mental somos son unos sucios oye búscate búscate no le falta el respeto no yo estoy faltando respeto para mí el que hace es un sucio y a la señora que llamó no le estoy diciendo a ella busca la foto y a la de Añil Bonó pero perdón y que son móvil soluciones y la ayuntamiento son unos sucios ineficientes ponme la foto mi amor vamos a leerlo ponme la foto lo que yo te mandé vamos